¿Usted está acostumbrado a escuchar una encuesta que dice Luis Sabinader gana en primera vuelta, el candidato oficialista tiene más de un 50%? O una encuesta que va de que bueno, el presidente tiene un 48, con poco se va en primera. O quizás una encuesta que diga que el presidente tiene 43 y el candidato opositor principal, Leonel Fernández, tiene un 32, etcétera, etcétera. Pero usted no está acostumbrado a escuchar una encuesta en la cual se afirma que Luis Sabinader es el presidente latinoamericano mejor valorado solamente superado por Nayib Bukele. Y eso es lo que acaba de ocurrir. Una encuesta midiendo las simpatías a nivel regional en toda América Latina dice que nuestro presidente goza de la segunda mejor valoración solo superado por el polémico Nayib Bukele. A ver, esto trae problemas. Y yo voy directo al grano. Yo dije en un capítulo hace ya varios días que esta ley del DNI, más que tener tintes opresores, era una herramienta política para garantizarle al presidente Luis Sabinader una ventaja competitiva de cara a sus competidores políticos, no ya en la reelección del 2024, sino de cara al año 2028. A men de que esta ley supuestamente se va a modificar, etcétera, hay que ver con qué se queda que pueda seguir garantizándole al presidente Luis Sabinader esa ventaja competitiva. Que por cierto, aprovecho para reiterar, no se dejen tomar de idiotas. Lo normal es que en cualquier país del mundo existan varios organismos de inteligencia. Es la única forma en la cual el poder ejecutivo, en términos de razón de estado, puede garantizarse para sí una información lo más fidedigna y veraz posible. La competencia entre organismos de inteligencia en el seno del aparato estatal es lo único que puede garantizar eso. Centralizar la información es contra natura, va en contra de la dinámica histórica del juego de poder. Nunca ha sido así, incluso en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, no era un único organismo de inteligencia en la época nazi, no era solamente la Gestapo. En fin, luego de ese paréntesis yo retorno al tema. Entonces, dije, cuidado con esa ley porque la veo más bien en ese sentido. Y ahora de repente sale esta encuesta. Los mandatarios de todo el mundo, y digo esto para que quede claro que no se trata de que hemos enfilado, como se dice, cañones contra el presidente. No, o sea, todos los presidentes del mundo tratan de construir una percepción que, a su vez, secuestre la realidad a favor de sus intereses para garantizar dos cosas. Estabilidad en la permanencia en el poder, pero en última instancia prolongar a su vez esa permanencia. Y esta encuesta, colocando a Luis Abinader detrás de un candidato que está vendiendo una reelección como algo deseable y bueno para su país, produce el efecto, o comienza más bien a producir el efecto, de que también Luis Abinader, por el bien de su nación, necesita prolongarse en el poder. Y de cara a Nayib Bukele, y de cara a cualquier mandatario que busque prolongarse en el poder, ahí viene entonces el debate, no ya académico, sino actual, de hasta qué punto la democracia puede, o en qué punto más bien, la democracia puede convertirse en un obstáculo cuando se trata de algo que apunta al desarrollo. Actualmente, no solo el hecho de que Bukele haya reprimido la violencia en El Salvador, sino el hecho de que se exhibe un desarrollo urbanístico en el país, da la impresión a simple vista, oigan bien, de que el país está avanzando. Entonces, debe verse amenazado ese avance a nivel de seguridad ciudadana y desarrollo urbanístico, de infraestructura y reformas por un impedimento democrático, porque según la democracia que rige en ese país, le toca X tiempo y ya. Bueno, suponiendo que los logros que él vende sean ciertos, bueno, pues, ciertos, la democracia como tal se convierte en un obstáculo. Y nosotros tenemos que, no me gusta esta palabra que voy a usar, hacer una actualización en el debate democrático. Porque cuando debatimos si la democracia garantiza alternabilidad en el poder de forma pacífica y que en aras de esas formas pacíficas tenemos que dejar las cosas así, estamos básicamente premiando la forma sin detenernos a investigar, meditar o debatir sobre el fondo. La democracia es la forma a través de la cual se ejerce el gobierno. Ahora, las políticas como tal que se implementan, las decisiones que toman los mandatarios son el fondo, son el contenido. Entonces, cuando nos quedamos solamente en que tienen que ser cuatro años, en que tienen que ser ocho, y que ya la constitución no da más, nos estamos quedando en la forma, sin detenernos a llegar al fondo. Este análisis sirve para NG Bukele, pero sirve también para Luis Abinader. Cuando llegue ese momento fatídico, y aquí viene la razón por la cual digo problema, en el 2027, si es que pasa la reelección, cuando los precandidatos David Collado, Carolina Mejía, se enteren de que Luis Abinader aspira otra vez, y que tiene a su vez la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado, para pasar una reforma que a su vez también, y apuntan este dato, una reforma que por default, por inercia, habilitaría, oigan bien, al propio Danilo Medina. Pero bueno, y que esa variable se convertirá en excusa para que el PLD le diga a sus legisladores, los que pasen, que sí, que aprueben eso, porque lo mejor es tener a un Danilo Medina compitiendo por última vez, porque nadie es mejor que él. Ese es el libreto que yo estoy viendo que se podría dar en el año 2028, por lo que dije del DNI, y por lo que veo ahora, una encuesta comparando a Luis Abinader con Nayib Bukele, ¿qué es lo que busca? Que no le quepa a usted duda de que eso es parte de un plan mirando más allá de la curva, de que eso es un plan a futuro, que sabrá Dios si estaremos acá en la tierra para ver cumplir ese vaticinio. Es muy arriesgado, lo sé, pero hace dos años hicimos un análisis de la situación del vecino país con el magnicidio de Jovenel Moisés y me dije, los sospechosos son Martínez Moisés y Claudio Josef. Vayan a Google ahora para que vean las informaciones más recientes sobre ese tema. Y nosotros, llegué más bien a esa conclusión a tres semanas de... Una vez más, me vuelvo a arriesgar. Veo que como quien no quiere la cosa, el presidente está dando pasos para concretizar una segunda reelección. No la del 24, que sería la primera, sino la del año 2028. Eso, como siempre, va a traer un choque en el PRM. ¿Se van a dividir? No, eso ya sería como pronosticar demasiado. Pero esos números que salen ahí, de esa encuesta, eso será problemático a futuro, más bien. Y con toda seguridad, el propio Abinader no se cree esas cifras. Tanto por ciento, tanto esto. Yo quiero que usted haga el ejercicio y busque la encuesta en cuestión. Y cuando usted la vea, me narre su reacción en los comentarios de este capítulo, justo después de la descripción del video. No dejó de causarme sorpresas como tal. Pero bueno, si el presidente quiere creer que él es el segundo mandatario mejor valorado después de Nayib Bukele, pues perfecto. Ok, dele para allá. Yo no voy a hablar de mi ley, que tiene un problema en Argentina, porque mi ley tiene a millones de personas, no solo que se acostumbraron a escuchar que el Estado tenía que... No, sino que mucha de esa gente vivió de las políticas asistenciales del Estado. Gente incapaz de emprender iniciativa alguna, que se acomodó, se recostó, como se dice en buen dominicano, no del Estado, y que ahora de repente, de golpe y porrazo viene un presidente que le quita todo eso, es evidente que esa gente se va a lanzar a la calle. Es un asunto moral. O sea, el problema de Argentina ahora mismo, el problema que enfrenta mi ley, no es económico, es moral. Pero de eso voy a hablar más extensamente en Terradar, nuestra plataforma internacional. Por ahora lo que tiene que quedar es que le han vendido al presidente y él gustoso lo ha comprado. Que él es el hombre más bien visto como mandatario, solo superado por Nayib Bukele. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Comenta, da like, suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete, pero sobre todo, comparte nuestros contenidos.